En efecto, son ocho locales que sacarán a rematar en la terminal de autobuses y el mercado municipal acá en la ciudad de San Isidro de El General. Este remate se estará realizando el viernes 22 de marzo. Uno de esos locales es propiamente acá donde nos ubicamos, en la terminal de buses, y es precisamente la atención a la población en los servicios. Específicamente, este local tendrá un precio base de 3.530.000 colones. Recordemos que todo este proceso se va a estar realizando por medio de la plataforma CICOP. Así que, muy importante para que la población tenga muy en cuenta que si usted quiere tener un espacio acá en este lugar, pues esté muy pendiente de este nuevo remate que se estará realizando en este año 2024. José Campos, el administrador del mercado municipal y la terminal de autobuses, nos habla al respecto. Salimos a remate con ocho locales disponibles, uno en la terminal de buses, que corresponde a los servicios públicos, los servicios sanitarios, y siete locales dentro del mercado municipal, los cuales se van a rematar el viernes 22 de marzo del 2024. Antes de eso, el jueves 14 vamos a proceder a hacer una visita. Todas las personas que estén interesadas en participar en el remate, se les convoca, se les invita a venir, a que vean los locales, a que pregunten todas las dudas que tengan. Todos los locales tienen dimensiones diferentes, bases de remate diferentes, naciendo con uno en un millón doscientos mil colones, y el más alto está en tres millones y medio de colones. ¿A qué hora va a hacerse ese recorrido y cuál es el objetivo? El objetivo del recorrido es que las personas que estén interesadas vengan, vean los locales, escojan, mira, este sí me interesa, aquel me gusta más, porque todos los locales tienen dimensiones y ubicaciones diferentes. Entonces, la idea es que las personas vengan, conozcan y se asesoren del proceso. Es importantísimo hacerles saber a todos los que están interesados que el remate en la plataforma de SICOP es una subasta pública, se pone un precio base, y la persona que oferte mayor cantidad de dinero es la que queda adjudicada. En ese sentido, todas las personas que estén interesadas en conocer estos ocho locales, este jueves, a partir de las nueve de la mañana, se estará realizando una visita para que conozcan todos los detalles, las dimensiones, y cuál es la categorización de cada uno de estos locales. El jueves, 14 de marzo, a las nueve y media de la mañana, acá en las instalaciones del mercado municipal, invitar a todos los que estén interesados en hacerse presentes, y con eso poder abarcar las dudas que tengan. Bueno, José, y es algo importante, según la ubicación, también es el fin de ese local, no es que cualquier persona puede venir a poner cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Efectivamente, el mercado municipal cuenta con una sectorización, esa sectorización lo que hace es que le pone una actividad comercial específica a cada local. Entonces, por ejemplo, tenemos un local que es único y exclusivo para servicios sanitarios, un local que es para bazar, y seis locales que son para el área de comidas, comidas, sodas, panaderías, todo lo que es la actividad económica y comercial de comidas. Como lo mencionaba, este local que se ubica a mi espalda, tiene un monto base de tres millones y medio de colones aproximadamente, pero otros que se ubican en la parte ya del mercado municipal, tienen otros montos diferentes de base de dos millones de colones, cuatro millones trescientos setenta y nueve mil colones, tres millones cuatrocientos quince mil colones, un millón doscientos catorce mil colones, esos son algunos de los montos que se tienen. En el mercado actualmente tenemos ochenta y un locales, y en la terminal tenemos veinte. Salimos a remate con ocho locales disponibles, y esperando que todas las personas que estén interesadas se apersonen, vengan, pregunten. También creo que es uno de los últimos remates que vamos a tener, tenemos proyectados este y posiblemente dos más, para ya tener una ocupación del cien por ciento de las instalaciones del mercado municipal. En ese sentido, se salen ocho, pero todavía quedan locales disponibles. Efectivamente, todavía quedan algunos locales que están en un proceso, y que posiblemente durante el transcurso del año vamos a tener que proceder con el remate. Esos locales es que se mantienen en instancias judiciales, ¿cuántos son y en qué proceso están? Ahorita lo que nos quedan son cinco locales, esos cinco locales son los que están en un proceso administrativo, y que posiblemente finalice con la cancelación del contrato, y esos serían los que posteriormente sacarían a remate. La intención es que estos locales sean rematados, y que también la población pueda ubicar acá diferentes negocios, como les explicábamos. Y a la vez también se están realizando gestiones, porque el objetivo también del mercado municipal, es que en este año 2024 también se puedan concretar otros remates de locales que están desocupados. Así que este jueves será el recorrido para aquellas personas que estén interesadas en adquirir un espacio acá, pues ténganlo muy en cuenta, y el remate ya como tal se espera realizar el viernes 22 de marzo, a través de la plataforma CICOP. Ahí también usted puede encontrar todos los detalles y los horarios de cada uno de esos locales, que se estarán rematando. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro. Siga usted con más en el estudio principal de TV Sur, Pérez Celedón.